Como un mundo escondido, esperando ser descubierto por nuestras cámaras, encontramos en Chinchón, histórico pueblo ubicado en el sureste de la Comunidad de Madrid, la Fundación Arauco, Artes y Autores Contemporáneos. Un centro interdisciplinario que agrupa un conjunto de artistas iberoamericanos con un objetivo, comunicar a través de la imagen. Desde el principio nos dimos cuenta que el mayor interés por venir a España a perfeccionar su oficio, en este caso la pintura, la mayor cantidad de personas que acudían a solicitar esta posibilidad eran latinoamericanos. Bueno, llegué acá hace un año. Esto me ha dado la posibilidad de relacionarme con más pintores iberoamericanos, poder mostrar mi trabajo y desarrollar la técnica. Soy diseñador gráfico, llevo en la Academia Arauco seis meses. Lo más interesante de participar acá es poder compartir con otras disciplinas artísticas y poder proyectarme en el arte. Herederos del conocimiento y la tradición técnica clásica, los artistas integran en sus trabajos las nuevas tecnologías, para así dar testimonio de la realidad a través de una mirada actual y comprometida con su entorno social y cultural. Hemos de alguna manera intentado agrupar los conceptos que unen todas las diferentes profesiones que se han derivado de las nuevas tecnologías. El diseño gráfico, el diseño de web, los medios audiovisuales aplicados a la información. En fin, cualquier tipo de manifestación donde la imagen y el sonido sea el eje de la forma de comunicación. La invitación está abierta entonces a todos los jóvenes creadores que quieran comunicar sus ideas a través de la imagen.